Saludos muy especial Y también saludamos Allá para mi compa Sergio López De Lázaro Cárdenas Saludos muy especial Y por ahí saludamos Para toda mi gente del Coyul Que se encuentra en Santa María, California En especial Para la familia Ruiz Familia López Familia Quiroz Y para toda la familia Sánchez Y para toda la familia Sánchez Y esto es Estrella Musical ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!